1, 2, 3, 4 Mañana cuando yo te vea Permíteme explicarte los momentos de amargurarte Que pasé por ti, mujer Yo comprendo que soy un hombre Lo que yo quiero, mamá linda, es disculparme Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo comprendo que soy un hombre Lo que yo quiero, mamá linda, es disculparme Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Que pasé por ti, mujer Cuando te vea Cuando, 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 cuando te vea Cuando te vea Que te vea, que te vea Cosita buena Cuando te vea Eh, eh, eh Cuando te vea Cuando te vea Te vea, te vea, te vea, te vea Te vea y en la azotea Cuando te vea Te vea Te vea, te vea, te vea Te vea, te vea, te vea Cuando te vea Uy ¡Corzador! 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 ¡Fui! 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 ¡Ayúdame y te life! ¡Fair! 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 ¡Sabrosa buenas noches! ¡Fair! Seguimos con el local, para que venga el salsa de la gorda y no siempre tiene que ser lo mismo, para que lo gocen.